¿Qué es la solidaridad humana? Vecilla Fidel, él sabía que por esos caminos tan trillados del capitalismo, y esta ha sido una de las frases más repetidas y rescatadas del Che, como no podemos construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, un día habría que olvidar toda idea de solidaridad humana, porque esos caminos conducen a todos los vicios y a todas las enajenaciones del capitalismo. En esencia, el Che era radicalmente opuesto a utilizar y desarrollar las leyes y las categorías económicas del capitalismo en la construcción del socialismo, y planteaba algo en que hemos insistido muchas veces, que la construcción del socialismo y del comunismo no es solo una cuestión de producir riquezas y distribuir riquezas, sino es también una cuestión de educación y de conciencia. Estas son palabras de Fidel sobre el Che, donde se recoge esa esencia también de ese pensamiento económico, político, social del Che que hemos estado tratando de sintetizar en nuestro programa. ¿Estaba equivocado el Che? El Che vaticinó que la Unión Soviética iba a desaparecer. Lo dijo en 1966. Lo dieron por loco, etc. 25 años después ocurrió, yo hubiese querido que no, pero ocurrió. Todos hubiésemos querido que no. Yo me remito al propio Fidel. ¿Qué hizo Fidel ante todas esas chapucerías que hicimos cuando implantamos el modelo de los hermanos soviéticos en Cuba? El Che, el Fidel, desarrolló el proceso de rectificación. ¿Y qué fue lo que hizo? Creo que es totalmente, hoy día debemos hacerlo, porque de lo contrario yo no veo salida. Y es llamar al pueblo, llamar al pueblo a participar en la elaboración de los planes de emergencia. Decirle la realidad, cómo está nuestro Producto Interno Bruto, cuáles son las opciones que tenemos. Y discutir con él, con ellos, con nuestro pueblo, todas las opciones que tenemos. Porque si nosotros no motivamos a las personas, como lo hicimos con el proceso de rectificación, y como lo propio lo hizo Fidel y lo hizo José Luis, como ministro primero de finanzas y después ministro de economía en el periodo especial, que lo sacó del periodo, lo sacó y frenó la caída libre del Producto Interno Bruto en ese momento, nosotros no tenemos salida. Y los días que iban a llegar. Tenemos que hacer asamblea en todos los centros de trabajo, en todos los centros estudiantiles, en las cuadras. Tenemos que explicarle a nuestro pueblo la situación actual y sumarlo. Nosotros tenemos que fortalecer la empresa socialista. Porque ante la empresa privada, la empresa privada tiene los recursos, tiene dólares, tiene todo lo otro, y está día a día haciendo lo que Fidel, lo que el Che no quería. Es decir, está minando la conciencia y están demostrando un capitalismo que no existe en los países capitalistas. Y eso, nosotros tenemos que frenar esa situación. Hay que fortalecer la empresa socialista dándole... ¿Cómo se fortalece? Dándole a los trabajadores que se empoderen de la empresa. Si no se empodera, no hay posibilidad. Hay que fortalecer el frente cultural e ideológico para frenar y neutralizar la guerra mediática ideológica que nos tiene el imperio y a la que no estamos respondiendo a la altura del ataque. Ante la cultura de la marginalidad, el incremento de la delincuencia y escenarios de indisciplina social da respuesta que tomó la dirección de la revolución a inicio de este siglo. No fue aumentar las cárceles, sino que hizo, creó Fidel, las escuelas municipales, la universalización de la enseñanza. Se le pagaba un salario a los predilincuentes para que estudiaran. El Che sigue convocándonos a combatir el burocratismo, la corrupción, el derroche, las indisciplinas sociales, la doble moral, la apatía y el derrotismo.